¡SALUDOS LOCONES Y LOCONES! ¡SALUDOS 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 LOCONES! Marca parece que es una religión Ahora pasamos con que Se han robado 40 cajas De la RTX 3090 esto es En China en una fábrica un almacén Se lo han robado y no se sabe Estamos hablando de más de 300 mil dólares entonces Que me imagino que en China Cuando encuentren a los culpables Se lo lambieron Porque en China no toleran eso De robar y ese tipo de cosas Pero se han robado 40 cajas Pero es la 3090 Que cuesta cada una Alrededor de 1500 dólares Incluso más cara se está vendiendo Porque no aparecen Hablamos de 2500 dólares Como puede ver esta imagen Donde se vende incluso hasta como mínimo Por 1700 dólares Entonces que bueno Hasta en China señores Ya están robando tarjeta de video Tenemos que en Reino Unido están robando consolas Tipos rápidos y furiosos En Chile también No sé lo que le pasa al mundo Últimamente Se están robando este tipo Ya sea de consolas O de GPU Porque valen un dinero Y se venden Rápido Se venden rápido No duran ahí no Se la compran rápido Me imagino que también La dejarán más barata O incluso más cara Y como quiera van a ganar Son robadas Ahora pasamos con el horario Y fecha De los The Game Awards Ahí lo veré en pantalla Ya luego pondré El mío Con todos los países Todo Mi horario Pero para que por lo menos Vaya Comenzando Y vaya anotando Que es el día 10 Y más o menos La hora Dependiendo Su país Entonces que lo verá En pantalla Y no solo eso Habrán muchos World Premiere Habrá muchos títulos nuevos Que se van a presentar El año pasado fue bueno Para mí fue bueno Ganó Quien tenía que ganar Ganó Sekiro Este año Apuesto por Ghost of Tsushima Que más adelante Hablaremos de él Pero realmente Bueno También aposté por God of War Llevo De momento 2 de 2 Con God of War Con Sekiro Y ahora veremos Si atino también Con Ghost of Tsushima Que ya veremos Si se lleva Videojuego Del año Como también Revelación del año Ha sido un gran juego Este De Sucker Punch Y nada Atentos Estarán viendo ahí Parte No de lo que es El horario Para que vaya anotando Ya luego pondré El mío Más adelante Ahora pasamos Con Cyberpunk 2077 Esta noticia Le va a agradar A muchos usuarios De Playstation 4 Y de Xbox One Estándar Hemos visto Imágenes Que la verán en pantalla Porque no puedo Poner el video Donde se ve Realmente mal Se ve Muy mal Y esto se debe A que todavía No tiene el parche Del lanzamiento Están diciendo Que cuando se lanza El parche El videojuego Dará un cambio Del cielo A la tierra Estamos hablando Estamos hablando De 43 GB Que va a mejorar Un montón De cosas Por eso La prensa También le da Mala nota Porque el videojuego Ellos Trabajaron mucho Para el parche Del día 1 Para no tener Que estar Lanzando parche Todos los días Según la propia CD Projekt Pero por lo menos Aquí puede estar Un poco más Tranquilo Porque luego Del parche El videojuego Será otro De lo que está Viendo ahí De las imágenes Donde realmente Parece un videojuego Ya de Playstation 3 Ahora pasamos Con que se añade Creador de circuito En el modo Super 7 En el videojuego De Forza Horizon 4 Ahí estará viendo Lo que es el trailer Que podemos editar Esto Lo veo muy bien Esto le da Más vida Al videojuego Y también por el Multijugador Como pasa con GTA 5 Que la mayoría De gente Hace este tipo De cosas Vi mucho Durante mucho tiempo En Youtube Haciendo carreras Haciendo circuitos Y esto le da Más vida Y la comunidad Puede disfrutar De crear circuitos Para que otros Lo puedan jugar Lo veo muy bien Realmente esto Y esto le da Más variedad Y a la vez Le da más Durabilidad Al videojuego Y también A sus funciones Multijugador Ahora pasamos Con el anuncio Ayer hablé de él Pero hay más Informaciones Y es que Gran Turismo En el video pasado De hace un mes Que iba a salir A mitad Del 2021 Ahora no pone fecha Ahora te dice 2021 Y otros videojuegos Por ejemplo Que en el otro trailer Salieron Y que en este No salieron Por ejemplo El retorno Ahí verá En pantalla Que en el trailer Del mes pasado Si estaba Pero ahora no sale Hay cambios Al parecer Y estos son Los videojuegos Programados Para el 2021 Comparando trailers Se saca Lo que es El retorno Gran Turismo Pasa de Estar Previsto A mitad Del 2021 A tener fecha Pero ahora Sin fecha Ya le quitaron A mitad Del 2021 Y le pusieron Solamente 2021 Que no se sabe Cuando va a salir Y los demás Videojuegos Siguen Y en estos Dos trailers Que hay referencia Con videojuegos Para el 2021 Como ya dije Ayer No sale God of War Ragnarok Mucha gente Ha hablado Y ha dicho Como lo van a poner Si no hay gameplay Solamente con poner El logo Y pone God of War Ragnarok Ya con eso tiene Tres segundos Que diga eso La gente ya Sabe que el videojuego Va para el 2021 Pero de momento Como ya dije No hay nada No hay referencia De títulos Donde se habla Que van a salir Para el 2021 En este Nuevo trailer Hasta se saca El retorno Que antes estaba Y ni siquiera Está ahora Y este es Un trailer Como una actualización De lo que viene Para el 2021 Entonces que hay Cambios Comparando el trailer De hace un mes Con el nuevo De ahora Donde hay videojuegos Que ya no tienen fecha Y donde hay videojuegos Que ni siquiera Aparecen Como ya dije Como el retorno Ahora pasamos Con los De Game Awards Y es que La voz del jugador Ha ganado Ghost of Tsushima Ayer hablé de esto Que estaba ganando The Last of Us Y de repente La gente empezó A votar Y gana Por un amplio margen Ghost of Tsushima Para los jugadores Es el videojuego Del año Ahora bien Supuestamente Esto vale Como un 10% No lo sé Vi un comentario Si la gente sabe Me lo puede decir Que realmente Esto vale Un 10% Pero que realmente Los jueces Son lo que Determinan Quien va a ganar Videojuego del año Pero Se puede ver Que para los jugadores Como hablaron De los Golden Joystick Awards Que eran de los jugadores Aquí Mucho más votado Es Ghost of Tsushima Que apuesto A él Para videojuego del año Como ya dije Anteriormente Aposté por God of War Ganó Aposté por Sekiro Ganó Apuesto por Este Lo vengo diciendo Hace meses Para el jugador Es el videojuego Del año Hay que ver Si lo gana Ahora bien Yo no creo Que un videojuego Donde he estado Envuelto en polémica De crunch De alto nivel Pueda ganar Videojuego del año Si supuestamente No lo ganó Red Dead Redemption 2 Cuando lo ganó God of War Se decía Que parte De esto De la decisión Fue por El crunch Que hubo Que esto Le restó Puntos A el videojuego Red Dead Redemption 2 Espero que pase Lo mismo Con The Last of Us Porque no solamente Se trata De que a mi me guste A usted le guste Y haya dividido La comunidad Si realmente Queremos ser Dar ejemplos Como lo quisieron hacer Con el videojuego Red Dead Redemption 2 Tiene que pasar Lo mismo No sean como Eurogamer Que es una prensa De pacotilla Que son Unos doble moral Y que también Son unos hipócritas Que critican El crunch De una Y a otra Se la soplan Esperemos Que esto suceda Y de momento Muchos saunders No le gustó De las sofás Dividió A la comunidad Y esto se refleja Como Ghost Of Tsushima Ha ganado La voz Del jugador En los The Game Awards Señores Hemos terminado Con estas Novedades Sobre el mundo De los videojuegos Quiero que me escriba En los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy el Locongamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye